Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de Reading and Writing 1 en la que vamos a abordar el tema acerca del párrafo de Paragraph que corresponde a la unidad 4 de su texto guía y es titulada What's it worth to you? a continuación vamos a ver una definición del párrafo que es un grupo de oraciones que se relacionan entre si para discutir sobre una idea principal por lo general siempre un párrafo va a hablar de un tema en especifico no importa cuan largo, cuan extenso sea el párrafo puede ser tal vez de dos oraciones como tan extenso como de diez oraciones pero lo importante es que aclare y se enfoque en la idea principal todos los párrafos están compuestos por las siguientes partes contienen una topic sentence, supporting sentences y algunos párrafos contienen la concluding sentence a continuación vamos a ver el significado o la definición de cada una de estas partes The topic sentence nos da la idea principal del párrafo no solo nos da el tema al que vamos a tratar en el párrafo sino que también nos delimita el mismo nos da un enfoque ya especifico un área especifica de la que va a tratar el párrafo que vamos a leer una vez abordada la topic sentence vamos a encontrar los supporting details o las supporting sentences que son las oraciones que nos van a explicar y nos van a dar mucho mas detalles de lo que se trata el párrafo nos van a dar mas información de lo que estamos tratando en el texto y finalmente tenemos en algunos párrafos vamos a encontrar la concluding sentence que ya nos da la pauta de que el párrafo está llegando a su parte final y que nos va a dejar ya la conclusión y una idea importante de lo que ha tratado todo el párrafo hay muchas veces que la conclusión nos va a dejar o se va a parecer mucho a la topic sentence a la que nos dio la pauta de lo que íbamos a tratar en el párrafo en este caso yo he considerado un ejemplo de gold y vamos a a identificar las partes de este párrafo subrayado en rojo tenemos la topic sentence que dice gold is priced for two important characteristics si en esta oración ya nos da el de que vamos a tratar en el párrafo y nos delimita el tema un poco si ya nos esta diciendo que vamos a hablar del oro vamos a leer sobre el oro sobre este metal precioso y que nos va a especificar dos características importantes de este metal si vamos a continuar con la lectura y dice first of all gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion therefore it is suitable for jewelry and another important characteristic of gold is its usefulness to industry and science for many years its been used in industrial applications si aqui acabamos de leer las supporting sentences o los supporting details que nos han dado la información concreta de el oro si nos esta dando ambas características que es lo que la topic sentence nos decía y nos esta dando algunos otros detalles importantes sobre el el oro si todo lo que vemos todas las oraciones que estan subrayadas o estan en color negro son las supporting details si nos dan detalles acerca de la topic sentence y finalmente tenemos la concluding sentence la conclusión la tenemos en color azul y nos dice in conclusion gold is treasured not only for its beauty but also for its utility si nos eh como les había comentado anteriormente la concluding sentence a veces se parece o nos eh nos hace referencia a la topic sentence si por ejemplo en la topic sentence teniamos que nos va a hablar de dos características y en la concluding sentence en la conclusión ya vemos que nos dice nos habla de su belleza y de su de la utilidad de este metal si entonces estas son las partes del 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 párrafo espero que sean de su ayuda para que continuemos con la asignatura y eh esperamos vernos en otra oportunidad muchas gracias y y y y y y y